Mercado, viene el centro, gol, 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 gol. Gol, argentino, 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 argentino. No, no me pregunte quién lo hizo porque lo grité como usted. Cerré los ojos y fui uno de ustedes. No me pregunten quién fue, no me importa, me importa que es argentino, me importa que es nuestro. ¿Quién fue? Mesa, rojo. ¿Quién fue? Fue nuestro, mesa. Señoras y señores, fue argentino. Marco rojo, rojo. Bueno, perdónenme, pero de la desesperación. Podía ser cualquiera de ustedes que la empujó Podía ser cualquiera de los 40 millones de argentinos Que la sopló, que la impulsó, que la metió con el alma Que la dio con el corazón Porque esto es con el corazón Porque esto es con el alma Señoras y señores, Argentina 2 Nigeria 1 en esta Copa del Mundo infartante Realmente infartante que te desequilibra Que te vuelve loco